Lo suponía. Pero el punto es que ya estamos metidos en este rollo a full. Así que mejor le damos fin. Todos contentos. Estás hablando en serio, Roy. Totalmente en serio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la unión de Nicole y Rolando. Dios nuestro Señor, que al crear el género humano, quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer. Derrama tu gracia y une la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, que van a contraer matrimonio. Para que siempre den testimonio con su vida, del amor divino, que hoy los trae a tu altar. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dichoso el marido de una mujer buena. Se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa hace prosperar al marido. Él cumplirá sus días en paz. El encanto de la mujer alegra a su esposo. Y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor. Una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto. Nada vale tanto como una mujer reservada. Como el sol que brilla en lo alto del cielo. Así es la mujer hermosa, en un hogar bien cuidado. Palabra de Dios. Hijos míos, ustedes han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad. Y sin que nada, ni nadie los presionara. Sí. Venimos libremente. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, padre. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Estamos dispuestos. Dispuestos. Que el Señor den ustedes su bendición. Que lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Gracias. 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 No le puede hacer nada. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Mírala. Saber la ajena. si se hubiera enamorado de Roy Pavía estaría feliz. Pero no, Adriana, está triste La conozco como nadie Y sé que está fingiendo Una felicidad que no siente En verdad no No entiendo por qué se casó Con un tipo que no la ama Baila con Jess Canta con Jess El ritmo que te va a mover los pies Baila con Jess Canta con Jess Me duele Me gusta Zafroso Muy tento Se lleva este ritmo Y aquí estoy Me duele Me gusta Zafroso Muy tento Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!